El Dishador El Dishador Estamos escenando que nos dan el Dishador, pero no tenemos dinero para pagar. Ahora vamos a ver si alguien me acompaña afuera a un cajero y sacaremos dinero para pagar. Porque si no, a ver lo que nos dicen. Bueno, aquí es donde das tu carta de invitación esta, que os explicaremos cómo. Y nada, te dan un papelito, dos fotos, y se quedan en el pasaporte. Y ahora no falta pagar. Vale, ya tenemos el visado. Y nos lo han hecho para tres meses. Nos ha acompañado una señorita afuera para que pusiésemos el cajero y sacásemos dinero. Y ahora ya lo tenemos. Para tres meses, 45 dólares. Igual que para un mes. Y ahora está lleno. ¡Vale! Empezamos la búsqueda de la moto que nos llevará por Vietnam. Yo como no tengo ni idea, dejo a Toni que sea el experto que elija. Bueno, vamos a ver si a lo mejor pillamos una solución. Ya he probado otra que se conducía bastante bien, pero no entraba en las marchas. Pero luego no había forma de ponerla en punto muestra. Y las suspensiones. Igamos los dos y va demasiado enganchada. Y estoy pensando en otra. La nave es. Tiene mejor buena. Vamos a ver. Primero test de la moto que acabamos de comprar por las cañas de Hanoi. De momento vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. el trupe ya están arreglando nuestra con lo que le hemos regateado al chaval que nos la ha vendido tenemos por un poco menos tenemos el cambio de cadena, el cambio de aceite nos han mirado los frenos nos van a poner una esto para poner los pies carmen y ahora solamente me falta buscar los racks estos para las mochilas y ahora solamente se están haciendo los hierros de... para las mochilas ya está casi eh ya está 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 ya está